Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a hacer un vídeo muy rápido porque creo que es necesario para aclarar alguna información o para aportar, mejor dicho, alguna nueva información que he descubierto a raíz de mi vídeo cómo aumentar a 4 gigas la VRAM de la iGPU, la gráfica integrada en el Slimbo One AMD Ryzen 7 4800H. Hemos descubierto a raíz de una conversación en Twitter y los comentarios de este vídeo, por ejemplo, que a Juan JJ Linicero Errante a él solamente le da 2 gigas de RAM en el modo UMA Gain Optimizer, entonces hemos sacado la conclusión de que el sistema en esta opción te da la cantidad de gigas según tú tengas de cantidad de RAM, es decir, te da X cantidad de VRAM dependiendo de la cantidad de RAM que tengas. En mi caso tengo 32 gigas, 32 gigas de RAM física, por eso me da 4 gigas de VRAM. También hemos descubierto, gracias a otro compañero de Twitter, que si en vez de elegir, aquí en el paso del vídeo este, dejaré el vídeo de descripción, que si en vez de elegir UMA Gain Optimizer y que te dé una cantidad dependiendo de la RAM que tú tengas, una cantidad de VRAM dependiendo de la RAM que tengas, podemos elegir la opción UMA ESPECIFIED, es decir, específica. Esta es una opción que nosotros mismos le vamos a decir a la BIOS qué cantidad de VRAM queremos. Entonces, eligiendo la opción de UMA ESPECIFIED, la elegimos, confirmamos con ENTER, nos saldrá una siguiente pantalla. Nos saldrá una siguiente pantalla, que yo he puesto esta información nueva en mis redes sociales y también en la pestaña Comunidad, aquí en mi canal de YouTube. Y veis aquí, si elegimos, UMA ESPECIFIED, sale otra opción y se puede seleccionar una cantidad manualmente. En mi caso, que tengo 32 GB de RAM, me deja hasta 16 GB de VRAM. ¿Veis aquí? Si elegimos UMA ESPECIFIED, abajo nos sale otra opción que es FRAME BUSER SICE, FRAME BUSER SICE, o como se diga. Y dentro de la ventanita que se nos abre al elegir FRAME BUSER SICE, podemos elegir 64 MB, 128 MB, 256 MB, 384 MB, 512 MB, 80 MB, 96 MB, 76 MB y aquí ya los GB. 1, 2, 3, 4, 8 y 16 MB. ¿Ok? Aquí podemos elegir la cantidad manual. Es decir, si tú no tienes 32 GB como yo, tienes 16 y tampoco quieres 2 GB, quieres simplemente 1 GB para la iGPU, puede salir 1 GB, puedes elegir 2 GB. Un equipo con 16, este equipo con 16 GB de RAM va sobrado, le puedes dar 2 GB de VRAM o inclusive 4, ¿eh? No, no pasa absolutamente nada. Yo en mi caso he elegido 8 GB después de haber descubierto esto. He elegido 8, como veis tengo 32 y me pone en memoria 23,4. ¿Por qué? Como le he dado 8, más los que se lleva manjaro al inicio, hacen el total de 32. 28 y 23 y 8, 31 y pico, el pico que se lleva manjaro a la aplicación y todo eso, estarían mis 32 GB. ¿Ok? Así que yo sé que no me van a hacer falta 8 GB, pero se lo he dado para probar. Ya sabéis, en la opción UMA Gain Optimized te asigna una cantidad de VRAM dependiendo la cantidad de RAM física que tengas. En mi caso que tengo 32 GB, me asignó 4 GB como muestro en el vídeo, a Juan Linusero Rante, que tiene el mismo equipo que yo, el Ryzen de Slimbo 1, 7,4.600H, que tiene 16 GB de RAM, le ha asignado 2 GB, pero podemos elegir la opción UMA Specified para elegir de manera manual. Una vez que elegimos UMA Specified, entramos, nos sale otra opción Frame Buffer Scythe y nos da cuál queremos. Elegir de manera manual. Ya podemos, la que queramos, la que nos vea conveniente según la RAM que tengamos, confirmamos con Enter y salvamos cambios con F4. ¿Ok? Creo que era necesaria esta nueva información para que así tengamos tope, flama, todas nuestras cositas en nuestra gráfica. Si queráis, vais probando en automático o en manual y vais probando con la cantidad de VRAM que queráis, a ver si notáis alguna diferencia. Ok, venga, muchas gracias y muchas gracias a la gente, al FIBA de la gente, que gracias al FIBA de la gente he descubierto esta opción de poder elegir de manera manual la cantidad de VRAM que tengamos. Ok, venga, chao.